de la mañana, nueve minutos, esta nueva realidad, este día de, que así lo hemos llamado, primero de septiembre, lo esperábamos, empieza la reactivación de varios sectores, pero sobre todo empieza esa responsabilidad de cada uno, de saber qué podemos y qué no podemos hacer, cómo nos cuidamos, pero también cómo empiezan a regir esos nuevos protocolos. Daniel Palacios es el viceministro del Interior, nos acompaña a esta hora de la mañana, viceministro, gracias por su compañía. Buenos días, Mónica, un saludo muy especial para toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. En los últimos días ha habido un poquito de ruido en torno a qué se puede, qué no se puede, lo que dice el Gobierno Nacional, lo que dicen las alcaldías, en el tablero tratamos de solucionar y de aclarar algunos de esos puntos. Hablamos de aislamiento selectivo, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden salir a la calle? Bueno, aquí eso es muy importante cuando hablamos de aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Y aquí este primer caso, que son los casos positivos, hace referencia a eso. Una persona que tiene un caso positivo tiene que inmediatamente guardar una cuarentena estricta de por lo menos 14 días. O sea, no puede salir. No puede salir, pero no solamente no puede salir él, sino las personas con las que haya tenido contacto, en caso tal, su núcleo familiar, para que esas personas también se autoaislen, así generando una trazabilidad de las personas con las que estuvieron contacto y disminuir la posibilidad de contagios a más personas. Esto incluye a las personas que tienen sospecha de tener COVID-19, quédense en la casa. Esto es muy importante. No solamente es necesario tener un caso positivo para no salir. En el caso tal de tener algún síntoma, de sentir la nariz tapada, de sentir tos, de sentir fiebre, inmediatamente debemos asumir que nos tenemos que aislar. Y de igual manera aislarse uno y las personas cercanas con las que ha tenido contacto. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Las EPS, los empleadores, deben garantizar que también se quede el empleado en casa. Claro que sí. Y por eso el decreto presidencial inclusive promueve el teletrabajo, deja claridad a la opción de que a menos de que sean funciones esenciales, las personas deban tener la posibilidad de mantenerse en el teletrabajo o en el trabajo en casa. Con este nuevo decreto, ¿hay zonas, hay ciudades y hay regiones que pueden permanecer aisladas? Eso es muy importante también. Nosotros pasamos de tener un aislamiento obligatorio de todo el territorio nacional a estar en una apertura en donde existen unas prohibiciones. Antes de entrar a las tres prohibiciones que tenemos, lo importante es tener claro que en los municipios de alta afectación, solamente en los municipios de alta afectación, los alcaldes podrán solicitar la prohibición, la limitación o la restricción de algunas actividades. ¿Qué es lo que hizo Bogotá? Que es, por ejemplo, lo que ha hecho Bogotá. Y 11 ciudades capitales ya hoy han solicitado algún tipo de restricción, algún tipo de medida o algún tipo de actividad que no puede iniciar. Te pongo un ejemplo. Cartagena. Cartagena hoy no puede tener las playas operando por una razón muy sencilla. Todavía no existe el protocolo de bioseguridad emitido por el Ministerio de Salud, por lo tanto esa actividad no se puede iniciar. Pero entonces en Cartagena, pero en otras ciudades con playas sí. No se podría hacer en ninguna otra ciudad de Colombia donde haya playa porque no existe el protocolo y ninguna actividad se puede iniciar si no existe un protocolo de bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud. Pero, por ejemplo, Cartagena también lo tiene Bogotá. Han pedido, han solicitado sus alcaldes que los restaurantes sean cielos abiertos, quiere decir, en terrazas. En estas dos ciudades no podrá haber restaurantes de servicio presencial de manera en sitios que no sean con terrazas o cielo abierto. Viceministro, había dicho el gobierno en las anteriores medidas, las llaves las tienen las alcaldías. Esas llaves de determinar qué sí y qué no ya las tiene otra vez el gobierno nacional. Cuando la alcaldía se la solicitó, ¿la tiene que hacer por sectores o la puede hacer para tomar determinaciones frente al comportamiento del COVID? Bueno, nosotros pasamos de un modelo en donde todo estaba prohibido, excepto las excepciones. Quiere decir, estábamos en un aislamiento obligatorio en donde nada se puede hacer, solamente se pueden hacer las 47 excepciones que se tienen y teníamos la posibilidad de solicitar pilotos por parte de los alcaldes. Ahora pasamos a todo está permitido, excepto las tres prohibiciones, y los alcaldes que estén en zonas de alta afectación podrán solicitar algunas prohibiciones o algunas limitaciones. En el caso de los bares, por ejemplo, que es una de las tres condiciones que está prohibida con el consumo de licor, para que esa actividad se reinicie, el alcalde tiene que solicitar el piloto de consumo de bebidas en establecimientos comerciales o establecimientos públicos. O sea, el gobierno nacional y el alcalde se tienen que poner de acuerdo, tienen que pedir autorización al gobierno nacional para prohibir o para permitir lo que no esté permitido en este nuevo decreto. Exactamente, la realidad es, todo lo que no esté prohibido, está permitido. ¿Un alcalde puede decretar plan candado? Lo podría hacer, pero tendría que ser un municipio de alta afectación, al igual como el toque de queda que está aquí al lado, a veces tienen una similaridad a esas dos medidas, y lo pueden hacer en donde esté en alta afectación. Hoy, por ejemplo, la gran mayoría de municipios nos están solicitando el toque de queda a partir de la noche, quiere decir, de 9 de la noche a 5 de la mañana es el promedio nacional de lo que han solicitado algunos alcaldes en municipios de alta afectación. ¿Ley seca? Ley seca, y eso es muy importante, el decreto del gobierno nacional tiene prohibido, prohibido el consumo de licor en espacio público o en establecimientos comerciales. Lo que está permitido es el expendio, el expendio se puede hacer. Ahora bien, como lo hemos dicho ahorita, podrán los alcaldes solicitar el plan piloto para consumo de licor en bares o establecimientos comerciales como restaurantes. ¿Igual con pico y cédula? El pico y cédula también es una de las facultades que tienen los alcaldes dentro de su autonomía para hacer regularización de la movilidad y lo podrán limitar también en los municipios de alta afectación. Ya vamos a ver lo que pasa en el transporte público y también esas otras inquietudes que hay en torno al transporte aéreo, pero en el transporte público hay también algunas de esas inquietudes, así que lo va a pedir, viceministro, que vea este reporte. Ahí está Julián Ríos, que está en Transmilenio. El comportamiento a esta hora, Julián, en Transmilenio, ¿qué le dice la gente frente a este nuevo día, esta nueva realidad? Buenos días, un saludo al viceministro, pues hemos entrevistado a algunos usuarios aquí de Transmilenio en la autopista sur, estamos más exactamente en la estación de San Mateo. Hay un buen comportamiento porque en días normales cuando no se presenta una emergencia de esta magnitud, este puente que ustedes están viendo es bastante lleno de usuarios de Transmilenio a esta hora. Parece que la reactivación, están respetando los horarios, se está haciendo una ocupación del 50% y con las personas que hemos hablado dicen que sí, que van a tratar de no hablar por el celular y no intablar conversaciones dentro del Transmilenio para poder evitar así propagación e infecciones de coronavirus. A esta hora se mueve con total normalidad la autopista sur aquí en la estación de San Mateo en ambos sentidos, no se ha presentado ninguna complicación y ningún contratiempo en este momento. Ya las personas vienen aquí, están en este momento. Buenos días, buenos días. Vamos a hacerle una preguntita acá. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted el servicio aquí de Transmilenio? Normal. ¿No está normal como un día que están cumpliendo las normas? Sí. ¿Usted no va a hablar por celular? ¿Hasta dónde va? ¿Tiene que estar en silencio todo el tiempo? Hasta la estación San Victorino. Muy bien, muchas gracias. Es la situación que se presenta a esta hora, buen flujo vehicular y normalidad aquí en el sector de Soacha. Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. Es el reporte de lo que está pasando con el transporte público en Bogotá, con Transmilenio, viceministro. Había hasta la semana pasada planes pilotos para las terminales y algunas rutas. Esos planes pilotos ya no se van a solicitar. ¿El transporte público está permitido? Eso es muy importante. Ya nosotros pasamos del modelo de pilotos, que además fue una etapa muy importante, porque hay que mencionar que el Gobierno Nacional lo que ha venido con evidencia científica, basado en las recomendaciones del Comité de Expertos del Ministerio de Salud, lo que ha venido es recomendando una apertura gradual. Y en esa economía gradual que hemos abierto de las actividades presenciales, lo que hemos podido es ir evaluando cómo esos protocolos de bioseguridad se han implementado y qué impacto han tenido. Por eso los planes pilotos en la parte pasada, en el decreto que acaba de salir, de dejar de tener vigencia, lo que nos daba era la oportunidad de mirar cómo era el comportamiento en restaurantes, en iglesias, en gimnasios. Porque hay que recordar que en el país ya teníamos más de 670 municipios con restaurantes funcionando y más de 620 municipios con iglesias funcionando. Si la ciudad, si la región no pide que no se ajuste, digamos que sí y que no empieza a operar desde hoy, ¿los colegios, septiembre, pueden volver o no pueden volver a las aulas? Bueno, en materia de colegios, el Ministerio de Educación ha emitido una resolución ya desde hace varios meses en donde plantea la gradualidad, la alternancia, y eso es algo que se hace de manera consensuada con los secretarios de Educación para el inicio de actividades presenciales. O sea, ¿en Bogotá está autorización? En Bogotá lo están trabajando como en cualquier municipio, depende de la Secretaría de Educación en un trabajo con el Ministerio de Educación. Hablamos de bares y discotecas, esto definitivamente no. Bares y discotecas, discotecas en ningún caso, discotecas en ningún caso, no existe la posibilidad ni siquiera de un piloto en ninguna parte del país. Pero los bares, pero los bares, que es aparte, los bares podrán abrir inclusive con consumo de licor siempre y cuando el alcalde de ese municipio haga la solicitud al Ministerio del Interior de ese piloto. Ese piloto se tiene que cumplir con unos protocolos de bioseguridad muy estrictos. Por ejemplo, hoy ya se está pensando en que ese protocolo de bioseguridad no va a permitir el consumo de licor en espacios cerrados, sino tendrá que ser en terrazas o en sitios con muy buena ventilación. ¿Hay ciudades que ya han pedido esa autorización de los bares? En este momento ya hay varias ciudades que han manifestado su interés, sin embargo, como no se ha emitido todavía el protocolo que debe salir en los próximos días, ahí ya comenzarán a poderse autorizar algunos de estos pilotos. ¿Piscinas? Piscinas están autorizadas, piscinas tienen un protocolo de bioseguridad muy estricto, sin embargo, ya tenemos varios municipios de las 11 ciudades capitales y las más de 50 municipios que han pedido restricciones, muchos han pedido que las piscinas todavía se mantengan restringidas. Nos quedan unos puntos para preguntarle, viceministro, pero voy a dar paso a la sala de redacción porque tenemos una noticia de último momento. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, Mónica, que el gobierno de Cundinamarca analiza la posibilidad de imponer una medida de pico y placa en el departamento los fines de semana para evitar el disparo en el contagio de COVID-19 tras la apertura de carreteras que se registra a partir de hoy en el país. Todo depende del comportamiento que se dé este fin de semana en cuanto al número de vehículos que circulen por la red vial y los protocolos de los viajeros. El análisis de la situación se hará la próxima semana y de detectarse un alto grado de irresponsabilidad se estudiarán medidas. La principal de ellas es el pico y placa los fines de semana. Habla el gobernador. Desde hoy iniciaremos controles estrictos, conteo de vehículos, de viciusuarios, cumplimiento de los protocolos en restaurantes y demás sitios que ya pueden abrir hoy. Esperamos que todo funcione con normalidad, pero si evidenciamos incumplimiento o el riesgo a la salud de los cundinamarqueses, a partir de la próxima semana tendremos medidas restrictivas que pueden incluir el pico y placa para ingresar a algunos municipios, así como las restricciones, disminuyendo el número de aforos de algunos otros espacios que puedan abrirse. Lo que pase este fin de semana será vital a la hora de dictar esas posibles medidas, de acuerdo con los alcaldes, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Gobernación. Estamos también pendientes de otras medidas similares que pueden ocurrir en otros departamentos, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en Santander y en el Meta Mónica. Precisamente, Wilson, le preguntamos de una vez al viceministro, ¿el gobernador puede tomar esa medida? ¿Sin necesidad de hacer la consulta al gobierno nacional? Bueno, una medida como pico y placa es una medida de movilidad, no es una medida de orden público, por lo tanto, el gobernador la podría tomar si lo considerara necesario. Hay la invitación que nosotros siempre hacemos a todos los mandatarios, es que esas medidas sean proporcionales, que esas medidas sean necesarias y que además tengan una relación directa con disminuir los contagios de la pandemia. Viceministro, el temor que hay en muchas poblaciones con bajos niveles de COVID o libres de COVID es precisamente que lleguen algunos turistas, que lleguen algunos visitantes y que lleven de pronto la enfermedad. ¿Un municipio que quiera definitivamente cerrar sus puertas y decir este fin de semana no voy a dejar entrar a nadie, lo puede hacer? Nunca lo ha podido hacer, eso es lo primero que hay que dejar claro. En el aislamiento obligatorio, cuando inició hace cinco meses, en el momento más fuerte, digamos el cerramiento más fuerte que el gobierno nacional emitió, siempre existieron excepciones que tenían que ser respetadas por parte de los mandatarios locales. Y así se hizo. Ahora bien, hoy los alcaldes de baja afectación, sin afectación o moderada afectación, no pueden tomar medidas como toques de queda generalizados, no pueden tomar medidas como no permitir el ingreso de los ciudadanos a su municipio. ¿Qué sí pueden tener? Y es claridad, es toda la pedagogía que tiene a ver con el distanciamiento individual responsable. Y aquí tal vez es la parte más importante. El distanciamiento individual responsable lo que nos lleva es a que como ciudadanos entendamos que tenemos que respetar el distanciamiento social, que tenemos que respetar la utilización y la implementación del tapabocas, el lavado de manos, lo que habíamos hablado de si uno tiene síntomas, no salir, y si tiene un caso positivo, el aislamiento inmediato de manera obligatoria. Ahí usted me da paso para preguntarle una cosa que yo tengo esa duda ya también desde hace algunos días, y es precisamente ese tema. Si yo llego un fin de semana a un municipio con baja afectación de COVID-19 y el alcalde cerró el municipio, yo como ciudadana, ¿qué puedo hacer? Si la policía no me está dejando entrar por indicación del alcalde, o si el alcalde decidió poner barricadas en el ingreso de ese municipio, si eso está prohibido, ¿quién defiende al ciudadano? ¿O cómo tengo yo los elementos para decirle, señor alcalde, si me tiene que dejar entrar? Bueno, hay una claridad y es, el decreto presidencial es un decreto de obligatorio cumplimiento para todos los mandatarios del país. No existen excepciones. Las instrucciones por parte del presidente de la República, en materia de orden público, según nuestra Constitución, son de inmediato y obligatorio cumplimiento por parte de los mandatarios locales. Quiere decir, ningún alcalde en Colombia en ese momento podrá hacer un toque de queda generalizado o hacer un cerramiento de su municipio sin antes pasar por el procedimiento que ha establecido el decreto 418, que es un decreto que establece que todas las medidas de orden público deben pasar por el Ministerio del Interior y ser coordinadas previamente. Pero además, el decreto 1168, que es el decreto actual, establece con claridad que los alcaldes en moderada y en baja afectación no podrán tomar esas medidas de aislamiento selectivo como sí las podrán tomar los alcaldes de alta afectación. ¿Los alcaldes de baja afectación o moderada ni siquiera pueden hacer la solicitud al Gobierno Nacional? Podrían hacerla y se tendría que evaluar porque aquí hay un tema muy importante y es que el Gobierno Nacional también dejó dentro de las posibilidades que si existe una variación negativa por parte de un municipio, y hay que recordar eso, el Ministerio de Salud está monitoreando todos los municipios del país y en el momento de identificar que hay un comportamiento epidemiológico negativo en algún municipio de Colombia, el Ministerio de Salud puede ordenar inmediatamente a través del Ministerio del Interior el cierre de ese municipio o la restricción de actividad. Solamente si hay un comportamiento epidemiológico negativo, solamente así se puede hacer la solicitud al Gobierno Nacional. Claro, es que aquí tenemos que partir del punto que toda medida que tomemos de orden público no son por una alteración del orden público, tienen que estar relacionadas con el manejo de la pandemia, con la mitigación o la contención del virus. Entonces, por eso es tan importante esa relación, ese nexo causal que exista, esa necesidad y esa proporción. Entonces, solamente si existe un comportamiento epidemiológico negativo que eleve las alarmas del Ministerio de Salud, se pueden tomar medidas de cerramientos o restricciones en los municipios de moderada o baja afectación. Pues es el desafío que tenemos todos, sabemos que la responsabilidad es propia, sabemos que lo que se venga en posibles rebrotes, que también se ha dicho puede ser una posibilidad con esta apertura, pues también dependerá de que nosotros asumamos todos esos controles de bioprotección para aportar un poco a la difícil tarea. Es difícil tarea para todos, Viceministro. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti por este espacio. Feliz mañana.